Es momento de hablar otra vez del Día Mundial del Corazón. Hace un ratito el doctor Adrián Rosa en su columna habitual nos introducía en el tema, pero bueno, en este marco del Día Mundial del Corazón, la Sociedad Argentina de Cardiología, junto con el laboratorio Novo Nordisk, dieron a conocer los resultados de una encuesta internacional en la que participó la Argentina, que mostró un elevado desconocimiento de la comunidad de pacientes con diabetes respecto de su riesgo aumentado de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y bueno, al respecto vamos a tener la oportunidad de ampliar un poquito los contenidos de este trabajo. Vamos a charlar con la doctora Paola Harvitz, directora del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología, que está en línea y en pantalla también para los que nos siguen en la web y en las redes sociales. Hola doctora Harvitz, ¿la pronuncio bien el apellido? Muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, sí, es Harvitz, perfecto. Harvitz, perfecto, bueno. Aquí estamos en Ecomedios Conectados y como para enterarnos un poquito más de este trabajo que apunta a las personas diabéticas y sus riesgos cardiovasculares en este día tan especial de sensibilidad sobre el tema del corazón, primero cuéntenos un poquito, ya nuestro doctor habitual participante de nuestro programa nos dijo, pero bueno, ¿qué reflexiones en este día 29 de septiembre? Bien, creo que cuando uno trabaja en estos días del Mundial del Corazón, lo que hacemos es tratar de concientizar a la población acerca de los riesgos que tiene la enfermedad cardiovascular y todo lo que podemos hacer para prevenirla. Sabemos que el adecuado control de los factores de riesgo, mantener bien la presión arterial, no fumar, cuidar nuestro nivel de colesterol y triglicéridos y también el nivel de azúcar en sangre en todos los pacientes, en los que tienen diabetes y en los que no tienen diabetes. Es fundamental tanto como también hacer actividad física y mantener una alimentación saludable, variada y suficiente. Estamos en este momento atravesando la pandemia del COVID, pero también estamos transcurriendo una epidemia de obesidad y como también muchos llaman la epidemia melliza de diabetes y obesidad. Entonces, entender que estas dos situaciones de diabetes y obesidad aumentan el riesgo cardiovascular y en esta interesante encuesta que se hizo durante el año 2017-2018, a través de la Federación Internacional de Diabetes y el Laboratorio Novo Nordic, vimos que muchos pacientes con diabetes desconocen o subvaloran el riesgo o subestiman el riesgo cardiovascular que tiene asociado la presencia de diabetes porque no se hace un riesgo porque no se hace un riesgo porque no se hace un adecuado control de los factores de riesgo y no se llegan a las metas, a los objetivos de tratamiento porque el paciente discontinúa el tratamiento o tal vez porque no logra hacer cambios en el estilo de vida. Entonces, es muy importante dar esta nota para tomar conciencia del riesgo que tiene tener factores de riesgo y tener diabetes y no conocer adecuadamente cómo cuidar nuestro corazón y nuestros niveles de azúcar. Interesante ya el nombre de la encuesta, Check-in, llevándole a diabetes al corazón sería, ¿no? Así es. Lo que significa que, bueno, el control, el consumo exagerado de azúcar y demás genera este trastorno. ¿En qué tiempo, cómo es que se detecta primero, digamos, una persona que se hace sus controles detecta que está empezando a ser diabético? Primero, ¿a partir de qué valores hoy se toman en cuenta, como para decir, es diabético? El diagnóstico de diabetes se realiza cuando hay dos análisis de sangre de momentos separados con un valor de azúcar, de glucemia, de más de 126 miligramos por decilitro. O bien, cuando hay un valor de hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. Estos son dos datos que, habitualmente, si uno hace un análisis de sangre, el médico lo solicita. Y, lamentablemente, muchas personas no saben que tienen diabetes o que tienen pre-diabetes, que es una situación donde el azúcar va entre 110 y 126 miligramos por decilitro, donde ahí ya también empiezan a observarse alteraciones a nivel cardiovascular. Pero volviendo al punto, el diagnóstico se hace con análisis de sangre, no da síntomas a diabetes, sí da complicaciones a largo plazo. Por eso es que la detección con el análisis de sangre es tan, tan importante. Estamos hablando siempre de diabetes tipo 2, ¿no? Esa valía la aclaración porque, bueno, después tenemos los problemas diabéticos tipo 1, que son ya desde mucho más jóvenes y no por descontrol en el estándar de vida, sino por un problema de salud. Auto inmune, exactamente. Realmente hereditario, ¿no? Sí, sí, totalmente. Más que hereditario, es una enfermedad autoinmune y donde tenemos, hay una alteración diferente donde ya el páncreas deja de producir la cantidad de insulina y el paciente necesita recibir una insulina externa. Perfecto. Entonces, para evitar estos trastornos, lo primero que se va a tratar de hacer es bajar ese nivel de azúcar en sangre, ¿no? Así es. Lo más importante es mantener los valores de azúcar en cantidad suficientemente bajo dentro de los parámetros de cada individuo. Siempre tratar de tomar la medicación y saber que hoy contamos con drogas que son para el tratamiento de la diabetes que tienen protección cardiovascular, ¿sí? Que no solamente ayudan a controlar adecuadamente el valor de azúcar, sino que también actúan a nivel de la salud de la arteria, bajando el riesgo de insulina cardíaca, que son complicaciones. El infarto y la insulina cardíaca muy prevalentes en la población con diabetes. Bueno, y hablando del estilo de vida de los pacientes, que es un poco la indagatoria que el médico quiere hacer, además, en estos tiempos, claro, bueno, la pandemia ha tenido efectos colaterales importantes, ¿no? Yo hoy lo analizaba desde otro tema, como era el tema de lo que pasó ayer con este policía y un paciente psiquiátrico que había abandonado su tratamiento. Pero así como vemos esto, venimos insistiendo en el programa con todos los especialistas que consultamos sobre el no abandonar los tratamientos habituales. Y estamos en un año 2020, estamos llegando al final casi del año, y el chequeo anual que toda persona debe hacerse, por ahí viene estando postergado, ¿no? Y uno no está teniendo los valores de referencia. Así es. La gente, por miedo al contagio del COVID, ha dejado de consultar, ha dejado de realizar sus controles, y a veces ha dejado la medicación por no salir a comprarlo, por no ir a contactarse con el médico. Y tenemos, por suerte, la telemedicina que nos permite, con una receta digital, conseguir la posibilidad de comprar con el descuento de la obra social y de la prepaga esa receta. Pero es muy importante lo que decís. No debemos abandonar el tratamiento bajo ningún concepto y el control periódico de los valores de azúcar que el médico solicita debe hacerse. Y también, algo importante, hemos visto que han bajado las consultas cardiológicas, ¿sí? Los pacientes dejan de consultar, más allá de tener síntomas de dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, desmayos. Entonces, esos son, digamos, signos y síntomas muy importantes que tenemos que prestar la atención, porque la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa más importante de muerte cardiovascular, y el postergar o dilatar el momento de la consulta es contraproducente, porque el músculo del corazón, así como el cerebro, sufren a medida que pasa el tiempo si uno no consulta a tiempo. Entonces, es muy importante este mensaje que estamos dando. La consulta a tiempo y el no abandonar el tratamiento. Y, por supuesto, tratar de, dentro de nuestras posibilidades, hacer el mejor, mantener el mejor estilo de vida posible, hacer actividad física 30 minutos al día, salir a caminar, andar en bicicleta, con todo el cuidado que corresponde, mantener una alimentación saludable, tratar de estar atentos a las porciones. Vimos en una encuesta de la sede de nutrición que hubo un aumento de peso en un importante porcentaje de la población, de 1 a 3 kilos, y esto se postergó demasiado, se prolongó la pandemia y tenemos oportunidad de cambiarlo conociendo estos datos. Entonces, hay que empezar a tomar acción y hacer mejorar nuestro estilo alimentario, tratar de movernos lo más que podamos y ser adecuados en todo el control de los factores de riesgo que se mencionaba previamente. Doctora, porque en realidad uno debería comer menos en este tiempo, si hace menos actividad, o está más quieto, o no sale, trabaja en su cama. Yo ahora estoy trabajando en la radio, pero en mi casa, con lo cual ya no tengo la caminata de 20 y pico de cuadras que hacía habitualmente. ¿Uno debería consumir menos cantidad de alimentos? Uno debería consumir la cantidad suficiente de alimentos que habitualmente en esta situación de pandemia, al estar en casa estamos más cerca de la heladera, estamos más ansiosos, preocupados, picoteamos más y comemos más cantidad, o al principio de la cuarentena se dio por cocinar tortas y budines para probar algo diferente, para ocupar el tiempo, y creo que ahí es donde estuvo este aumento de peso. No es que tengamos que tomar menos. Te había agotado la harina en los supermercados, ¿no? Es verdad, es verdad. Lo que sí tenemos que, claramente, si vos antes caminabas a la radio, bueno, hay que ponerse el barbijo y la protección que corresponda, y la distancia social, y sería caminar después del programa, y mantener esta actividad física que es fundamental para combatir este incremento de la obesidad, sumado a esto que decíamos, ¿no? El adecuado control de las porciones, fundamentalmente. Perfecto. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Se ha sido muy amable. Por favor, un placer hablar con ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao, que sigas muy bien. La doctora Paola Harwitz, directora del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología en el Día Mundial del Corazón, este día 29 de septiembre. La doctora Paola Harwitz, directora del Consejo de Cardiología